La categoría pro, los punteros de la carrera, punteros de la competencia, estos van a ser sin duda los ganadores de la general. Acá vienen más corredores de la categoría pro, estos chicos largaron hace dos horas y media la carrera y ya están llegando. Acá vienen dos más, dos más que ya dando lo último, ya acá no te queda nada, llegas vacío, pero hay que dejarlo todo siempre, siempre estos chicos dejando todo. Otro grupito de los rápidos. Acá está la gente que hace el aguante, ya van dos horas de carrera, empezaron las largas a las 8 de la mañana y la gente siempre firme acá, al costado, en el puesto de hidratación. Los corredores pasan un poco más despacio y la gente hace el aguante, siempre, esto fue una carrera siempre así, siempre al corredor le emociona ver a la gente al lado aunque no la conozca. Me pasó muchas veces como corredor y hoy lo veo desde acá y me pone de piel de gallina realmente porque es una, es algo que nos, te da un poco de fuerza en el último avión. El último avión. La gente apoya, aunque no conozca el corredor, la gente siempre está apoyando. Lo más de la Pro que nos va llegando, están a nada, a dos kilómetros de la llegada, ya no hay más para dar. El corredor que llega apretando los dientes. Todavía no empezaron las categorías a llegar, las categorías que son como amateur, digamos, estos todos son chicos pro, son chicos que corren así igualmente en mountain bike, en XC. Todavía no empezaron las categorías. La gente que no se dedica al ciclismo tarda aproximadamente unos, unas 3 horas y 20 para arriba. Estos chicos están llegando en 2 horas 40, 2 horas 45, si no me equivoco, la realidad es que es muy, muy alto el nivel de estos pibes. Otro chico de Nitro Bike, Leandro Lavecchia va a estar contento, los chicos van adelante. ¿Cómo va eso amigo? ¿Bien? ¿Ahora más lindo no? ¿No hace tanto frío? Sí, al favor si te fue, un poquito mejor. La pasaste mal en la mañana no? Sí. Estaba duro acá para estar en el medio del monte. Sí. Porque les muestro... Estoy frío hoy. Claro. Les muestro dónde está este chico en el medio de la nada. Este chico está literal en el medio de la nada. Otro corredor que pasa. El rally. El chico está con una silla y nada más. Acá el viento que corre a la mañana es duro. Igual estos chicos llegan acá con un nivel de estrés y enojo porque estos chicos vienen por todos. No vienen a terminarla. Vienen a ganar. Porque hay plata de por medio, porque tienen algo que mantener. Ellos no vienen por terminar la carrera. Ellos quieren venir a ganar. Por lo tanto, por eso se nota en algunos la cara de fastidio. ¿Por qué? Insisto. Querían estar más adelante. Acá viene un grupito más grande. Escucho una moto. Puede venir alguna... Un poco de punta. No, está vacía ya. Ahí tenés ahí más adelante. Vamos chicos, 500 metros de agua. Me piden, me pidieron que le eche agua a la cadena. Tengo esta botella que está vacía porque la levanté allá y no quería que quede ahí en el campo. Porque ya a esta altura no aguantas el ruido que hace la cadena. Ya te molesta. Querés romper todo. Pero con tanta tierra. No hay lubricante que aguante. La realidad es que el lubricante no queda para nada. Ella es Marina Arce. La conozco hace muchos años de Chivilcoy. ¡Mari! También corre para el equipo Nitro Bikes. Bueno, acá dejándolo todo. No sé cuántas mujeres de la categoría pro pasaron. Pero bueno, ahí va. Ya tengan en cuenta que es de Chivilcoy. Ya no. No hay una loma. Lo más que puede levantar es una loma de burro. Venir acá y hacer un buen trabajo para los de Buenos Aires está horrible. Un grupito grande. Tiene que estar 0-0. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Dale, Leandro! ¡Dale, papá! Leandro Lavecchia, de Nitro Bikes. Sufriendo como un campeón. Pero siempre acá. Va apuntando al ciclismo, al ciclista. El video va a salir medio desplorijo porque de vez en cuando meto un grito. Porque los conozco a los chicos. Nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos hace tantos años que... El video sale medio raro capaz porque los ves, sabes la sensación que hay a esta altura. Y nada, los conozco de correr tantos años que le apritás, les decís un poco de ánimo, un poco de algo para que... También está bueno encontrarle a un conocido a esta altura. Yo veo que me miran y no pueden responder, pobres, porque sé lo que están pasando en este momento. Pero es muy duro, es muy duro estar acá. Hay viento en esta subida, hay viento en contra. Parece que vas derecho pero el terreno sube todo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con buena onda porque son gente que viene a terminar el desafío no son no están acá por cuestiones económicas por cuestiones no más que nada por cuestiones personales no por nada a sufrir son cuestiones de personales desafío venir acá a pasarla bien acá no hay que revendirle cuentas a nadie muy bien eso con la cara golpeada no y Lo que sobra es que aquí no se nos pueden ver O sea que están reventando El desafío de Río Pinto 2022 Yo cometí un error en el primer video En decir que no se había corrido en el 2021 Pero sí, lo que se suspendió fue la revancha En el primer video que hice el viernes Hay muchos errores que cometí al hablar Pero a favor mío voy a decir que hacía tanto frío Y tenía tanto frío Que no podía articular lo que pensaba y lo que decía Cosas de amateur Cosas de empezar a hacer esto De grabar la voz arriba de lo que estoy viendo Me marcaron varios errores en los comentarios Y lo cual me parece bien porque me ayuda a crecer y a aprender De todos los errores se aprende Esto no es la muerte de nadie Le chingué en algunos datos Así que no Nada más que decir De R me puedo equivocar como cualquiera Por ahora esto es simplemente una cuestión de desafío personal Sigue pasando, siguen llegando Ya cuando uno se baja de la bici Lo primero que le pasa es Las piernas se ponen duras Pero Es una satisfacción de haber finalizado Una carrera larguísima Durísima Todos por lo general El sábado lavamos la bici La dejamos Lubricada Perfecta Ahora cuando pasan Por esta altura Hace un ruido la bici Porque ya no No hay lubricante que valga Tanta tierra Tanta agua Acá hay uno que Quedó en combate Murió de pie Pero acá está Este ¿Qué pasó amigo? ¿Ya está? ¿Hasta acá llegaste? ¿De dónde sos? De Carlos Paz De Carlos Paz Ah, estás acá nomás ¿Te volvés en bici? ¿Son 40 kilómetros? Espero que sea todo Espero que sea todo bajada, ¿no? Bueno Pero no puedo haber venido ¿Te sentís bien? Sí, sí Ok Gracias Estas cosas suelen pasar Tuve la suerte De nunca abandonar Ninguna de las carreras Que corría aquí Pero Pero bueno He visto mucha gente En el camino He visto corredores Pasar golpeados Pero La verdad es que acá Se pone mucho huevo Y mucho bario Para terminar Porque es muy caro venir Porque uno se prepara ¿Cómo? Sobre todo cuando viene De Buenos Aires Que no hay una loma de burro Para practicar Es puro sumar kilómetros Sumar kilómetros Subir un puente Bajar Subir Pero bueno Esto Tiene todo un poco Ya está Son siete No queda más Just tell me that I can't Can't say anything negative Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my f*** mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss locks I tell you get big box, you get yachts Swing locks and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams Bigger things impatient, who's at the top Think they need replacement, who's at the top Think I'm gonna erase them, face it I don't give up quick, I don't give up I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise There's another There's a lot of serious How serious Like the race, guys At this height If you leave 8km, there's nothing left No, there's nothing left I insist And less The people in this level That only in the field Just for a race That's it Participant, let's say Yeah Please tell me that I can't, that I won't That I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top So you better back off and get lost I'm gonna stay loud, stay proud Never running out Never heading south I'll be spreading out Call it what I'm out Can't put me down I'll be getting loud You can never douse Know what I'm about Have your f***ing clouds If you're raining out I keep making sound Go another round Time legend bound Can't stop me now 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 ¡Suscríbete al canal! 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 matarla a nadie si la plata está jodida para todos así que voy a ponerle un precio muy muy simbólico para que la puedan tener y nada más no para hacer un gran negocio y